El primer punto que deberíamos tratar es identificar, sintetizar lo que es la transición energética. La transición energética en sentido global no es sino la migración de la aplicación de energía en todos los sectores hacia energías amigables con el medio ambiente. Esto provoca no solamente desafíos tecnológicos sino también desafíos sociales. Uno de los temas que esta migración puede ocasionar es el hecho de que al tener que reemplazar energía térmica en varios sectores productivos como en el Ecuador, en donde se está migrando hacia el uso de electricidad en lugar de combustibles fósiles en el campo petrolero, por ejemplo, tiene como resultado el disparo de las tasas de crecimiento de la demanda. Es decir, se presentan incrementos no usuales que obviamente causan una gran presión. Uno pensaría que solo en la generación, pero en realidad también la causa sobre la distribución. En este contexto, el encontrar los desafíos que va a tener la distribución está necesariamente enmarcada en varios aspectos. Uno de ellos son los adelantos tecnológicos. Es indiscutible que estamos viviendo una era digital en donde la acumulación de información, el tratamiento de esa información, la velocidad de tratamiento de esa información, es realmente impresionante y no se detiene. Es decir, cada vez el desarrollo en este campo motivará nuevos desafíos para su aplicación positiva. Entre estos tenemos, por ejemplo, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial mal aplicada puede ser negativa, pero si es que la sabemos aplicar, si consideramos que debe tener valor agregado, obviamente estaría como una herramienta para el sistema de distribución. También se tiene, por supuesto, la gran velocidad de transmisión de información. Las redes 5G, el manejo de la Big Data, el Data Mining e inclusive el Machine Learning, que es uno de los factores sobre los cuales tendremos que trabajar de una forma muy detenida. Pero esta transición motiva también la presencia de nuevos actores. En primer lugar, en el campo de generación distribuida, tenemos clientes a media, si se quiere. Es decir, clientes que cuando no tienen el suministro de energía renovable en la noche, eventualmente o en la falta de viento, en la ausencia de viento, de hecho van a requerir, a demandar energía del sistema y de las distribuidoras fundamentalmente. Hasta tanto se desarrollen tecnologías sobre almacenamiento de energía, ya sea con baterías o con el hidrógeno verde. Esto necesita, por supuesto, una nueva normativa. Normativa que debe ser innovadora, que debe ser, si me permiten, reguladora, más no estanguladora. Es decir, debe cubrir el campo mínimo posible, de tal forma que permita que todos los actores de la industria eléctrica actúen con propiedad, en libertad y, por supuesto, esto permitiría atraer inversiones en un campo de alta intensidad de inversiones en las obras del sector eléctrico. En este contexto, entonces, quiero destacar la importancia de este evento y solicitar a todos ustedes la mejor participación posible, porque esto va a enriquecer el conocimiento y por esta razón les deseo el mejor de los éxitos hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias, viceministro. A continuación, invitamos, por favor, a Santelices, director ejecutivo de Adelar. Por favor, nos acompaña. ¿Estamos bien? Bueno, muy buenos días a todos y a todas los que nos acompañan hoy día, tanto presencialmente como a través del Zoom. A Andrés Rebolleo, un viejo y querido amigo, fue mi jefe un tiempo también, cuando fue ministro de Energía. A don Marcelo Jaramillo, muchas gracias por acompañarnos. A Patricio Villavicencio, a Felipe Acosta, nuestro presidente, José Fernando Prada, Marta Cabeza, y a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Bueno, voy a hacer una presentación, voy a contarles un poco del paper este que estamos hoy día publicando y quiero partir dando un marco un poco más general sobre este tema. Bien, estamos con un tema ahí con la predicción, pero antes de entrar en los temas de la distribución, quiero contarles una experiencia personal. Yo hace dos años me cambié de casa y ahí pueden ver, hicimos una remodelación completa de la casa y en esos tiempos, igual que ahora, me dedicaba a los temas de transición energética y dije, bueno, tengo que ser consistente en el discurso con lo que hago en la vida diaria y entonces pedí una serie de modificaciones a una casa tradicional y pedí, bueno, tener una climatización eléctrica, poner paneles solares, ahí está, tener un sistema solar térmico, un enchufe de poder para el autoeléctrico, en esa época tenía un autoeléctrico, y tener un sistema de captura y uso de agua gris. Entonces, muy alineado con la sostenibilidad, muy alineado también con la electrificación del consumo, una casa que iba a ser prácticamente full eléctrica. Y, bueno, cuando el arquitecto me entregó el presupuesto, yo más o menos tenía una estimación de lo que iba a hacer, pero además me agregó todo lo que tiene que ver con el reforzamiento de la red interna, los sistemas trifásicos, la conexión a la línea de distribución, ¿cierto? El cambio de medidor, cambio de empalme, cambio de tarifa, y todas esas cosas que yo, la verdad, no tenía considerada. Ahora, como ustedes son expertos en estos temas, me dirán, bueno, es bastante obvio que te iba a pasar eso, Ignacio. O sea, ¿cómo se te ocurre querer electrificar una casa y no considerar que tu red interna, que tiene 20, 30 años, no te iba a servir? Bueno, finalmente lo hice, pero lo que parece que hoy día es muy obvio para una casa, lamentablemente no es obvio para la ciudad. Porque hoy día hablamos de electrificar el consumo, de tener vehículos eléctricos, de tener calefacción eléctrica, y no nos estamos preocupando de las redes de distribución, que son las que van a mover bidireccionalmente esa energía en nuestras ciudades. Y ahí está entonces el gran desafío, porque hoy día cuando hablamos de transición energética, y es cosa de poner en Google transición energética en Latinoamérica, nos van a aparecer, como ven ahí, puros paneles solares, puros parques eólicos, que son muy importantes, pero no es lo único importante para avanzar en esta transición energética. ¿Por qué? Porque una pata, como lo dijo Andrés, lo dijo Felipe, lo dijo el viceministro, ¿cierto? Tiene que ver justamente con la generación, pero otra tiene que ver con el consumo, con la electrificación de la demanda, y para que eso ocurra adecuadamente, tenemos que transformar nuestras redes de distribución, tenemos que darle inteligencia, tenemos que digitalizarla, etc. Y estamos preparados en Latinoamérica para esta transición energética, para esta electrificación del consumo, y ahí la primera pregunta es cómo es nuestra calidad. Y si bien hemos tenido avances bien importantes en la región en las últimas décadas, todavía estamos muy lejos del mundo que ha avanzado más fuerte en esto. Entonces, cuando hoy día en Latinoamérica estamos midiendo en horas las interrupciones de suministro, que es una medida para medir la calidad, ¿cierto? En las capitales estamos hablando de 8 o 10 horas, en zonas rurales podemos llegar a las 20, 30 horas tranquilamente en nuestros países. En Europa están midiéndolo en minutos. 35 minutos en Italia, 45 minutos en España, y así. Y tienen la meta de llegar al 99,9999% de confiabilidad, que eso es una interrupción de pocos segundos al año. Y para que nos hagamos una idea, bueno, y el siguiente tema es la resiliencia. Estamos preparados para la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de prepararnos, adaptarnos y recuperar nuestro consumo eléctrico cuando ocurren eventos de fuerza mayor, eventos inesperados. Hoy día, cada ciertos años, ¿cierto? Tenemos una nevación importante en algunos países, tenemos un tornado, tenemos un incendio forestal. Esos eventos que hoy día ocurren cada tres, cuatro años, van a empezar a ocurrir con mucha mayor frecuencia producto del cambio climático, y eso lo sabemos todos. Y entonces, lo que son hoy día eventos extraordinarios, van a pasar a ser eventos cada vez más ordinarios, y entonces tenemos que prepararnos para la resiliencia. Y yo les pregunto, ¿existe algún país donde se está gestionando adecuadamente la resiliencia en la región? ¿Existe algún país donde tenemos indicadores de gestión asociados a la resiliencia? Y la respuesta es que es muy poco, y lamentablemente esto es muy poco, no solo en Latinoamérica, sino que a nivel mundial, porque es un tema que recién se está empezando a discutir, en el que tenemos que avanzar, sin duda, muchísimo. El siguiente tema que es bastante obvio es la electrificación del consumo. Hoy día, un hogar, cuando tiene el refrigerador funcionando, cuando pone el horno eléctrico, ¿cierto? Y está con algunas luces, la televisión, el decodificador, está consumiendo algo así como 3 kilowatts de punta. ¿Qué va a pasar cuando tengamos climatización eléctrica? Inmediatamente ese número se va a duplicar, a 6 kilos, por lo menos, dependiendo del tamaño de la vivienda. ¿Y qué va a pasar cuando tengamos un auto eléctrico, que va a estar cargando al mismo tiempo que estamos en la noche con la calefacción prendida o con el aire acondicionado prendido? Vamos a multiplicar por 4 la cantidad de energía que van a usar los hogares. ¿Están nuestras ciudades preparadas para multiplicar por 4 la cantidad de energía que va a estar recibiendo la ciudad? ¿Ah? Con las miles y millones de viviendas, en algunos casos, consumiendo al mismo tiempo. Probablemente no. Estamos preparados, además, para la generación distribuida. Hoy día, en algunos, en California, en algunas partes de Australia, uno de cada tres viviendas tiene un sistema de generación distribuida. Eso está muy lejos todavía en Latinoamérica, pero los plazos, estas cosas no se miden, ¿cierto? Los efectos hay que verlos en el largo plazo. Y si pensamos de aquí a 10 años, probablemente, en la región vamos a tener situaciones similares. Y estamos preparados para un flujo bidireccional en que una de cada tres viviendas está a las 12 del día inyectando 2 o 3 kilos, con consumos muy bajos a esa hora. Si es que seguimos con el tren actual, bueno, probablemente no. Y estamos preparados, entonces, para esta transición del consumidor, un consumidor cada vez más sofisticado, que hoy día es un simple consumidor. Hoy día se conecta la red y enciende el interruptor. Hoy día cada vez estamos viendo más prosumidores, consumidores que además producen energía. Pero en el mediano plazo, en 5 años, en 7 años, vamos a ver los gestionadores de energía. Hoy día, en California, uno de cada 10 hogares que tiene panel solar tiene además un sistema de almacenamiento. Y se estima que de aquí a 10 años más van a ser uno de cada tres hogares. Entonces, ¿estamos listos para alguien que va a ver cuándo va a inyectar energía a la red, cuándo va a sacar energía a la red para almacenar o para cargar el auto? Bueno, ciertamente todavía tenemos mucho que avanzar en eso. La siguiente, por favor. Estamos con un pequeño problema técnico en la presentación, pero ya se va a solucionar. Bueno, el mensaje es, tenemos que prepararnos, y la pregunta es, bueno, ¿cómo debe ser esta distribuidora de la transición energética? Que ciertamente es distinta de la distribuidora que hemos tenido en los últimos 50 años, sin ninguna duda. Y para eso hicimos un trabajo desde Adelat, convocamos a expertos de todos los países, nos acompañaron en la redacción de este informe tres consultores expertos de Chile, Rodrigo Moreno, de Brasil, Tiago Barros, que hoy día nos va a acompañar en el panel que viene a continuación, y de Colombia, Claudia Alzate. Hicimos cientos de horas de trabajo, decenas de horas de webinars, de talleres, para justamente ir construyendo este documento, que es el que les vengo a presentar rápidamente el día de hoy, que abarca dos dimensiones. Una, ¿cuáles son los desafíos de esta distribuidora al futuro? Y dos, ¿cuál es el marco regulatorio mínimo que es necesario para que estos cambios y esta transformación de la distribución ocurra? Porque acordémonos que en sectores regulados y muy bien regulados, ¿cierto?, como es la distribución eléctrica, es la regulación la que tiene que empujar los cambios que ocurran hacia adelante. Lo primero de este paper, ¿cierto?, es el primer desafío, y aquí nosotros dijimos, bueno, hay cientos de desafíos, pero agrupémoslos en tres macro desafíos. Y el primero tiene que ver con mejorar la calidad del servicio y aumentar la resiliencia. De esto ya hablamos, ¿cierto?, estamos todavía muy lejos, pero para que se hagan una idea de cuán lejos estamos de los países líderes en esto, hace poco tiempo, un par de años, en Europa se hizo un estudio, se llama Connecting the Dots, que estimó cuántas son las inversiones requeridas en Europa para hacer frente a la transición energética en distribución. Y el estudio arrojó un número de en torno a los 4.000 millones de euros en inversiones. Pensemos cuánto es lo que va a haber que invertir en Latinoamérica, primero, para llegar al nivel de la red de Europa, y segundo, para movernos de ese nivel hacia el que Europa proyecta que va a necesitar para una electrificación del consumo. Entonces, el primer mensaje es, tenemos que empezar desde hoy. no podemos esperar a que se nos empiece a caer el sistema en cinco años, en diez años, porque la transición energética no nos va a esperar. Y ese es un mensaje muy importante. Nadie va a pedir permiso para comprar un auto eléctrico, ni para poner un sistema de calefacción eléctrica, ni para instalar un panel solar. Los van a instalar y los van a comprar. Y si no estamos preparados para cuando eso ocurra, que va a ocurrir más temprano que tarde, vamos a tener problemas bien serios en nuestra red y en nuestro suministro y en nuestra calidad. Y los problemas no van a ser como hoy, ¿cierto? Que se nos corta la luz y si no es muy largo el corte y si no se nos descongela el refrigerado, bueno, no pasa mucho. Cuando tengamos una electrificación del transporte, nos vamos a quedar sin transporte. Cuando electrifiquemos usos industriales, nos vamos a quedar sin producir. Y entonces, los impactos, además, en la economía de no tener un buen sistema funcionando, van a ser mucho más grandes que los de hoy. Lo segundo es que tenemos que transformar de forma sostenible esta red, ¿cierto? Tenemos que habilitarla como una plataforma para poder conectar, disponer e intercambiar, ¿cierto? Nuevos modelos de negocios, nuevas tecnologías, nuevos actores. Y entonces, vamos a tener una integración bien importante de lo que se llaman los recursos energéticos distribuidos, el almacenamiento, la generación distribuida, vamos a tener nuevos actores y modelos de negocio, la comercialización, la agregación de demanda, son temas que probablemente se van a ir discutiendo en el próximo tiempo. Necesitamos aumentar la flexibilidad de las redes, ¿ya? Si no tenemos una red flexible que sea capaz de recibir la energía de la generación distribuida y eventualmente almacenarla para poder ocuparla en cierto momento, las redes van a colapsar. Entonces, es importante aumentar la flexibilidad junto con la digitalización, la automatización, no sé si saben ustedes, pero en una red que esté bien enmallada, enmallada quiere decir que hay cierta redundancia en la red, ¿cierto? y que además hay sistemas de telecontrol, de que está todo digitalizado, cuando ocurre un corte eléctrico, el sistema automáticamente es capaz de redirigir el 90% de los consumidores a otros transformadores, ¿cierto? a otros puntos de consumo y entonces se recupera en segundos el 90% de los hogares que se cayeron y el 10% probablemente van a requerir algún tipo de intervención manual. Hoy día en nuestra región ¿qué pasa? Hasta que no va la camioneta, ¿cierto? con el técnico no se recupera nadie. Entonces eso es tipo de cosas que permite hoy día la tecnología hacer y tenemos que también innovar, tenemos que hacer pruebas tecnológicas y para eso, para permitir ese tipo de pruebas la relobulación es muy importante. Y lo tercero es que tenemos que tener un sistema inteligente y acoplado. No podemos tener una desconexión completa como ocurre hoy día entre la oferta y la demanda de energía. Hoy día nosotros pagamos el mismo precio independientemente de si el precio es cero cuando estamos en horas con sol, ¿cierto? O si el precio es 100 o 200 cuando estamos produciendo con energía de respaldo. Entonces, ¿cómo generamos esta inteligencia que finalmente va a terminar en un beneficio para los consumidores? Porque en la medida en que puedan mover sus consumos, ¿cierto? Ahora más baratas van a poder generar ahorros importantes y para eso tenemos que tener una discusión seria sobre la medición inteligente que es un tema tabú en Latinoamérica, especialmente en Chile, ¿cierto? Y tenemos que avanzar también en la gestión y la respuesta de la demanda. Ahora, ¿por qué son importantes estas cosas? ¿Por qué es importante esta transición energética? Y no es porque sea antojadizo ni es solo por el tema del cambio climático, es porque va a tener una serie de beneficios muy importantes para toda la sociedad. Fuera de las cosas más obvias del sistema eléctrico, ¿cierto? Una mejor calidad de suministro que nos va a traer beneficios porque nos va a tener menos cortes, ¿cierto? Una reducción de las pérdidas que va a redundar también en un beneficio para todos porque no vamos a tener que entre todos hacernos cargo de las pérdidas, un aumento de la resiliencia, una integración de la generación renovable, hay beneficios económicos muy significativos de electrificar el consumo. Hoy día la electricidad con la entrada fuerte de la energía renovable y con el desarrollo de tecnología para el almacenamiento es y va a ser mucho más barato que producir electricidad con carbón, con gas, con diésel, ¿ah? Y eso entonces va a tener un impacto bien importante en lo que sirve a las personas, no solo en la tarifa eléctrica, sino también en el transporte. Cuando usemos el auto en Chile cuando yo tenía el auto eléctrico me gastaba un quinto de lo que gastaba cuando usaba un auto convencional, ¿ah? Y todos esos beneficios se van a trasladar a los consumidores en la medida en que seamos capaces de poder recibir los autos eléctricos la generación distribuida en las redes, ¿cierto? Mejor calidad de día que en Chile, por ejemplo, usamos leña para calefaccionar. Fuera de todo el tema de la contaminación, hay toda una incomodidad de estar cargando los palos en la leñera, en cambio un sistema automático del acondicionado que se prende, se apaga cuando uno incluso lo puede dejar programado, mejora el confort, mejora la calidad de vida, esto va a mejorar también la productividad de las empresas porque va a bajar el gasto en energía, el gasto en energía en una empresa está en torno al entre el 10 y el 15% de los gastos totales. Entonces, si bajamos un 10% del gasto en energía, tuvimos una mejora en productividad de casi 2%. Son datos bien interesantes que va a traer la transición. Y, por supuesto, menor contaminación local, hemos normalizado los autos echando humo por las calles, porque es lo que, es como nacimos, pero no es normal estar echando humo para movernos. Y eso es lo que nos va a ofrecer la transición energética. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer para esto? Tenemos que avanzar entonces en inversiones. Eso es lo primero. Y aquí entramos entonces en la regulación. ¿Qué regulación necesitamos? Primero necesitamos una regulación que habilite las inversiones. Aquí se va a necesitar una colaboración público-privada sin precedentes porque vamos a tener un tren de inversiones en Latinoamérica en distribución también sin precedentes y tenemos que generar las condiciones para que esas inversiones se hagan. Desde el Estado, solo desde el Estado va a ser muy difícil poder generar todas estas inversiones, vamos a necesitar al mundo privado y entonces tenemos que generar las regulaciones y los incentivos adecuados para dar certidumbre al inversionista, tenemos que tener los reguladores independientes que den garantía de confianza respecto de la idoneidad técnica, ¿cierto? Y tenemos que hacer un cambio de paradigma muy importante. Hasta ahora, y normalmente en estos países, en nuestros países pasa lo mismo en todo, ¿cierto? La única clavija que tiene el regulador para ajustar la tarifa es la distribución, siendo el componente más pequeño. La distribución dependiendo del país será entre el 20 y el 40% del costo total de la energía. Bueno, respecto a la generación hay poco que hacer porque está el costo de generación y ese costo hay que traspasarlo, ¿cierto? Y ¿dónde jugamos? Jugamos en el costo de la distribución. Y entonces, ¿cuál es el objetivo hoy día del regulador normalmente? Es minimizar el valor de la distribución sujeto a algún nivel de calidad del servicio que nos tiene con estos indicadores de en torno a las 8 o 10 horas de corte. Tenemos que cambiar ese paradigma, tenemos que cambiar esa visión y tenemos que pensar en cuál va a ser el beneficio de las inversiones que hagamos a futuro. Y en base a ese tomar las decisiones. Tenemos que basar a una visión de costo-beneficio. ¿Cuánto nos va a costar la inversión? ¿Cuáles son los beneficios sociales que va a traer esto? Y a partir de eso, planificar la distribución del futuro. Y como les dije, esto tenemos que empezar a hacerlo desde ya. No necesitamos partir con las grandes leyes, tenemos que empezar a hacer una mirada de cuáles reglamentos podemos modificar, cómo podemos hacer pequeños ajustes mientras vamos discutiendo las grandes reformas a la distribución. Y aquí entonces, también, en términos regulatorios, podríamos tener 50 sugerencias. ¿Ya? La gracia de ser un organismo internacional es que, como Adelat, es que nos busca, tenemos que llegar a acuerdos entre varios países, pero por otro lado, llegamos a las cosas más básicas, ¿cierto? Y entonces tenemos solo tres recomendaciones regulatorias respecto de cómo avanzar en esta transición energética. La primera tiene que ver con generar los incentivos adecuados para las distribuidoras. Y aquí estamos hablando de incentivos simétricos, lo que en algunas partes le llaman la zanahoria y el garrote. ¿Ya? Y para eso es importante entonces que las distribuidoras tengan metas, tengan indicadores de gestión respecto de la calidad y también respecto de la resiliencia y podamos medir objetivamente la gestión de la distribuidora en base a esos indicadores y podamos premiarla cuando lo hace bien y tenga que hacerse cargo, ¿cierto? Cuando lo hace mal. Entonces, eso es lo primero. Tenemos que entonces garantizar esta eficiencia económica y tenemos que hacer todo esto en una visión de neutralidad tecnológica. Muchas veces el regulador tiene la tentación, ¿cierto? A decir, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Mejor que eso es dejar que las empresas sean quienes conocen mejor que nadie el negocio, las que decían qué tipo de inversiones hacer, si van a hacer inversiones en capital, si van a hacer inversiones en operación, ¿cierto? Y mientras cumplan con los indicadores y las metas que le puso el regulador. Entonces, tratemos de no coartar como dijo, ¿cierto? No estrangular como dijo el viceministro, sino que poner bien los incentivos. La segunda tiene que ver con una remuneración de los costos reales asociados a la base activa de la distribución. Y aquí tenemos en Latinoamérica dos modelos. Tenemos el modelo de la empresa modelo y tenemos el modelo de los costos reales de la empresa real. La empresa real requiere de un regulador más sofisticado, ¿cierto? Con mayores capacidades, pero ¿qué va a pasar con esto? Va a generar mejor información, va a entregar mejor información, va a poder remunerar las inversiones que se hicieron efectivamente y no las que en una construcción teórica se modelaron que eran necesarias y eso va a contribuir también a dar más incertidumbre al inversionista respecto de cuándo y en qué momento va a remunerar las inversiones que hace y eso va a generar menores costos de capital para las inversiones. Entonces, es muy importante que los países que tenemos estos modelos de empresa modelos pasemos a un modelo de costos reales y lo hagamos en forma gradual. Ciertamente estas cosas no podemos hacerlas de un día para otro, vamos a necesitar un periodo, dos, tres periodos tarifarios y por eso es importante que empecemos estas discusiones desde ahora. Y lo tercero tiene que ver con la remuneración oportuna y adecuada de las inversiones. Y aquí también tenemos dos modelos. Tenemos el modelo que se usa en Perú, que se usa en Chile, que se usa en Brasil, en que se consideran para la remuneración, ¿cierto? los activos que están en el momento que se hace la fijación tarifaria. ¿Y qué significa eso? Que los activos que se incorporen luego, durante la fijación tarifaria, no se van a remunerar y eventualmente se van a remunerar en el futuro. ¿Qué hace Colombia? ¿Qué hace Argentina? Bueno, hace un plan de inversiones y a partir de ese plan de inversiones fija las remuneraciones durante el periodo de la fijación tarifaria. ¿A quién nos lleva esto? En el primer modelo, el primer modelo en que se remunera lo que hay, ¿a qué nos lleva? A alargar eternamente la vida útil de los activos. Incluso más allá de la fecha de expiración que teníamos prevista originalmente, ¿cierto? Y a proponer inversiones. Y esto en un modelo en que la demanda está estable, ¿cierto? Podría incluso uno decir que es eficiente, pero no un escenario de transición energética en que requerimos innovar, en que requerimos invertir para renovar las redes. Esto es lo que va a hacer finalmente es llevarnos a un retraso muy significativo en las inversiones que requerimos y eso nos va a generar pérdida económica en el mediano y en el largo plazo. Entonces, lo que estamos proponiendo también es en los distintos países tener un plan de inversiones que sea eficiente, eso es muy importante, ¿eh? Aquí tenemos que evitar la sobreinversión también y para eso necesitamos también un regulador que esté encima de las inversiones que se hagan, ¿cierto? Que premie la eficiencia, que premie los ahorros, pero que entonces la fomente el que se hagan las inversiones durante los periodos tarifarios y con eso vamos a ir avanzando de forma mucho más rápida en la modernización de la red. Ya estoy terminando esta presentación, sobre todo esta sección y les dejo algunas conclusiones y reflexiones, ¿cierto? Primero, que la transición energética traerá grandes beneficios sociales, económicos y ambientales. La transición energética no nos va a esperar, eso es lo segundo, es imprescindible entonces avanzar en paralelo, porque aquí uno puede masticar chicle y caminar, ¿cierto? Avanzar en la electrificación de energías renovables y avanzar también en la electrificación del consumo. Tenemos un desafío común en toda Latinoamérica, en todos los países de la región, este desafío está presente hoy día y por eso es que en mayo del año pasado se creó Adelat. Hoy día Adelat y aquí un poquito de publicidad, ¿cierto? Pero muy rápido, hoy día somos 16 miembros, tenemos 14 empresas y dos asociaciones de Brasil, Chile, Perú, Colombia y Argentina que cubren en torno a algo así como 70 millones de clientes, 160 millones de personas en total. Estamos con la idea de seguir creciendo tanto en empresas como en países ya después de este primer año de más bien de consolidación y ¿qué es lo que busca Adelat? Busca complementariedad con todos los sectores locales, somos una organización regional, ¿cierto? queremos generar como dijo Felipe Acosta en su introducción un diálogo y una voz común, tener un lenguaje común en torno a la transición energética, queremos generar conocimiento como este paper y queremos relacionarnos con organismos multilaterales y ahí tenemos un mapa de actores muy relevantes, estamos conectándonos con los principales actores tanto de la región como internacionales para enriquecer la discusión local como nuestra alianza con Olade, estamos trabajando en una alianza similar con ARIAE, llevamos una buena relación con el BID, con la CAF, pero también queremos ¿cierto? traer el conocimiento desde el resto del mundo y para eso estamos trabajando con la OECD, la Agencia Internacional de Energía, el EPRI de Estados Unidos, Euroeléctrica en Europa, justamente para traer los conocimientos de países que llevan años de delantera en todos estos temas. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, tenemos nuestro plan, este plan de este año se llama Abriendo Espacios porque lo que queremos es abrir espacios en la discusión pública para la distribución eléctrica, es un tema que normalmente no se discute y entonces a través de la generación de conocimientos, ¿cierto? Tenemos este paper de regulación, queremos hacer un paper parecido al Connecting the Dots que se hizo en Europa, ¿cierto? Respecto de las inversiones requeridas en Latinoamérica y además tenemos unos productos que estamos sacando cada dos meses que se llaman los DSO Briefs que son pequeños documentos sobre temas más específicos, así que los invitamos a visitar nuestra página web ahí vamos a ir subiendo todas nuestras novedades, difundimos este conocimiento, queremos participar en los principales eventos de la región, queremos estar en la semana de la OLAVE, así que le mando un mensaje al director ejecutivo, secretario ejecutivo de la OLAVE y además queremos estar en la agenda pública, tratamos de aparecer en los medios, dando entrevistas, columnas de opinión, etcétera. Así que bueno, estamos trabajando juntos para avanzar en esta transición energética desde la distribución eléctrica, les dejamos todas nuestras coordenadas y están muy, muy invitados a seguirnos y participar en nuestras actividades. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En estos momentos damos inicio al panel principal cual estará integrado por los más destacados oradores a nivel internacional, cuya moderadora será la directora estratégica de relaciones institucionales Anielia Descalassi y tendremos el honor de contar con la presencia de José Fernando Prada, Marta Carvesas Vargas y María Susana David y Tiago Barrios Correira. Bienvenidos y empezamos con el panel. Buenos días, muchas gracias por la introducción. En primer lugar, quiero agradecer a Andrés Rebolledo y a todo el equipo de OLAVE como anfitriones de este evento y por supuesto por su valioso aporte en la promoción y desarrollo de la transición energética en la región de América Latina. Junto también con agradecer su presencia y compromiso en este evento, saludo cordialmente a Marcelo Jaramillo, viceministro de Electricidad y Energía Renovable de Ecuador, a Marta Cabeza, superintendenta de la SEC en Chile, a José Fernando Prada, director ejecutivo de la CREF y presidente de ARIAE. Además, les doy la más cordial bienvenida a todos los asistentes a este panel donde conversaremos sobre los principales desafíos y perfeccionamientos regulatorios en el segmento de la distribución de energía eléctrica para lograr una transición energética exitosa en nuestra región. Este panel por supuesto es a propósito del paper que presentó Ignacio y los invito a descargarlo. Yo recientemente mandé el link de descarga en el chat así que lo tienen ahí y si no lo puedo volver a enviar más tarde. Como acabo de presentar la maestra de ceremonias tenemos en este panel a José Prada, Marta Cabeza, Thiago Barros que es un destacado economista y consultor de Brasil, coautor del policy paper que acabamos de lanzar y Susana David que es gerente de asuntos legales y regulatorios en una distribuidora en Argentina que se llama EDELAB y representante también de ADERA que es la asociación de distribuidoras de energía eléctrica en Argentina. Me gustaría comenzar haciendo una pregunta a José Prada desde el punto de vista del regulador y a propósito también de tu posición como presidente de ARIAE que es una asociación iberoamericana y en cuanto a la regulación actual que tenemos en América Latina en el segmento de distribución de energía eléctrica ¿tú consideras que es adecuada para fomentar la mejor en la infraestructura necesaria para abordar la transición energética y garantizar además una calidad de suministro confiable? ¿Crees que existen aspectos de mejora y cuáles serían? Sí, muchas gracias Aniela y buenos días a todos y a todos los que nos acompañan y en primer lugar un saludo muy especial al doctor Andrés Rebolledo presidente Olade y al doctor Felipe Acosta presidente Adela y un saludo a todos los que nos acompañan bueno no sin duda como ya lo plantearon varias de las presentaciones iniciales la distribución tiene un papel fundamental es uno de los elementos más importantes de la cadena al estar al frente del usuario y por tanto al determinar de gran manera la percepción que tienen los usuarios del servicio que se le está prestando y también del papel importante que tiene la regulación respecto a la manera en que se presta ese servicio y en particular en la actividad de distribución entonces bueno la pregunta que me planteas tiene muchos aspectos creo que voy a tratar de plantear los principales se corre el riesgo de una generalización cuando hablamos de la regulación de de la institución en América Latina hay muchas diferencias en términos de precisamente de organización de los actores de modelos regulatorios pero yo creo que sí se puede recoger algunas enseñanzas y aspectos que hemos aprendido y aplicado en estos digamos 25 30 años de de regulación técnica independiente en el caso de la regulación entonces de la distribución creo que sí hemos creado un marco y unas reglas que han posibilitado la el desarrollo y la remuneración de las redes de distribución tanto en la reposición de las redes como la expansión de las mismas para que podamos llevarle el servicio y abastecer la demanda que es nuestro objetivo prioritario entonces respecto a la remuneración de las inversiones es un punto que hemos abarcado sobre todo en esta décadas de regulación igualmente el tema de cubrir los costos de operación y mantenimiento que nos aseguren un servicio mayoritariamente continuo cumpliendo estándares técnicos de seguridad y calidad y todo esto hacerlo de manera eficiente considerando criterios de eficiencia para que se pueda hacer así obviamente definiendo las reglas técnicas para que se pueda hacer entonces yo diría que este aspecto básico de que se puedan hacer las inversiones en las redes que se puedan operar y mantener que se pueda prestar un servicio con unos estándares mínimos de continuidad y calidad se ha logrado con diferencias regionales con mayores o mayores éxitos pero ha sido el foco de la regulación hasta ahora y se ha desarrollado con el relativo éxito otro tema importante que ha ocupado el trabajo de los reguladores en esta época ha sido el tema de las pérdidas de energía y el tema de la calidad del servicio son aspectos donde todavía estamos enfrentando desafíos donde todavía hay ya algunas presentación anterior ha señalado que no estamos todavía a nivel de estándares internacionales hay muchas diferencias hay casos de éxitos pero el tema de pérdidas de energía sigue siendo una problemática muy importante en la región en algunos países más que otro hay sistemas donde es un tema que ya tiene niveles muy aceptables pero hay otros donde todavía es un problema grandísimo por su impacto económico y técnico y todavía tenemos estándares de calidad en términos de duración y frecuencia promedio del servicio que ofrecemos que hay mucho espacio de mejora y hemos avanzado hemos avanzado bastante en la comprensión de esta problemática en los indicadores para tener una medición y una supervisión adecuada en las intervenciones que producen efectos favorables pero todavía no hemos alcanzado los estándares en pérdidas y en calidad que deberíamos tener y que deberían llevar a niveles comparables internacionalmente entendiendo que no es un problema exclusivamente técnico es un problema que tiene también aspectos sociales es un problema que tiene que integrar a otros actores de la sociedad y requiere intervenciones no solo desde la regulación y ya pensando un poco en lo que estamos enfrentando hacia el futuro los retos de la modernización del sistema eléctrico de la transición de energía también ha sido algo que abordaron las anteriores presentaciones en detalle tenemos que empezar entonces a abordar el tema de la digitalización cómo vamos a integrar todas estas nuevas tecnologías de información y comunicaciones de manera provechosa para la prestación del servicio a los usuarios que reitero es lo que nos interesa al final el tema de la medición inteligente avanzada cuáles son los modelos que nos van a permitir desplegarlo de manera costo eficiente y que verdaderamente percibamos los beneficios para el servicio y no simplemente hagamos inversiones en equipos todo el tema de los recursos energéticos distribuidos cómo los vamos a integrar a la operación de las redes cómo lo vamos a hacer de manera que no lo percibamos como de alguna manera elementos extraños o enemigos de la red sino que son apoyos que vienen a hacer nuestro trabajo mejor en beneficio de los usuarios ese sin duda es un reto importante que la regulación está empezando a abordar y que están empezando a abordar en América Latina y siempre siempre teniendo en cuenta que todo debemos hacerlo de manera costo eficiente y ver el impacto en las tarifas es algo que no podemos desconocer tenemos que ofrecer el servicio al mejor costo a los usuarios y ese es un elemento que siempre tiene que estar en nuestro trabajo entonces bueno muchos elementos muchos retos en la regulación de la distribución muchos logros que hemos alcanzado muchos problemas que estamos atacando actualmente y todo lo que viene en el futuro que estudios como el que nos está presentando nos va a dar grandes elementos para poder avanzar en ese camino muchas gracias muchas gracias gracias José y en ese sentido y aprovechando que también está Marta José recién mencionó no hemos alcanzado los estándares en pérdidas y calidad esperados ¿cuál es tu visión en referencia a esa frase y si podemos complementar también sobre la perspectiva del desempeño de las empresas de distribución también en términos de interrupciones de suministro por ejemplo y cómo en Chile evalúan el desempeño de las empresas en este aspecto ¿cuáles crees que han sido las causas tanto internas como externas de estas interrupciones y cómo se aborda esta situación desde la perspectiva de ustedes? Bueno primero que todo muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a Andrés Rebolledo a Adelad gracias por la invitación saludos a las autoridades presentes y a quienes nos escuchan efectivamente desde la lógica de la superintendencia de electricidad y combustible que es el ente fiscalizador en Chile la calidad de servicio no es solamente algo referido al cumplimiento normativo también tiene que ver con la calidad de vida del usuario final es decir los impulsos que se realizan para la medición del desempeño de las empresas distribuidoras en el país tiene como foco el usuario final el usuario final es el que como decía José es quien recibe las políticas públicas y el impulso que cada uno desde su perspectiva económica público-privada aborde y en Chile hay una medición que es a través del SAIDI que es un estándar internacional y que se refiere básicamente a ir y lo voy a comentar en detalle más adelante el comportamiento bajo parámetros normativos de la industria en Chile en Chile esta medición de SAIDI se incorporó en la normativa recientemente sin embargo se mide hace mucho tiempo y ahí la concurrencia del sector público-privado la academia son relevantes y lo van a hacer a futuro o sea creemos que los desafíos tienen que tributar al usuario pero con la concurrencia de todos los actores así que creo que una primera mirada tiene que ver con que el foco está puesto en quienes me precedieron y en la presentación que hizo Ignacio sobre la temática sin dejar de lado al usuario es decir la normativa la regulación concurren a ese propósito y en el caso de la superintendencia que dentro del panel es quien representa al Estado y el Estado lo que tiene que hacer es velar por el bien común es donde se concatena esta idea del desarrollo pero también con el usuario final y en referencia a la a la segunda pregunta que sobre el desempeño de las empresas y su visión creo que ahí tienes una presentación sí ahora es momento ahora lo voy a compartir gracias estoy compartiendo mi presentación y no está en modo presentación todavía ahora ahora sí bueno voy a tomarme entre 5 y 7 minutos para presentar esto que he traído para mostrarles el desempeño de la industria en Chile bueno la superintendencia electricidad y combustible como les comentaba es uno de los agentes del Estado que particularmente en Chile es el encargado de la fiscalización fiscalización de la normativa vigente en el ámbito de la energía y de la electricidad y de los combustibles me voy a referir al ámbito obviamente de la electricidad hemos puesto el foco en el usuario en la gestión de la superintendencia el modelo de gestión ha puesto en el mandato legal que es el que le da la ley en las personas y ahí decimos vigilamos que las personas cuenten con productos y servicios seguros y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles aquí lo que hemos hecho es orientar y enfatizar en el usuario final y el mandato legal se enfoca en seguridad y calidad de los energéticos y cuando hablamos de seguridad y calidad nos referimos a seguridad en el que hacer de las distribuidoras y en el ámbito eléctrico en lo que es las instalaciones la operación el producto y el suministro y cuando hablamos de calidad y aquí directamente hacia el usuario en la calidad energético y del servicio ahora que está circuncrito dentro del que hacer de la superintendencia en este ámbito es que dado que el foco de nuestro modelo de gestión institucional está en el usuario final atendemos alrededor de 280 mil consultas durante el año 2022 porque además hemos abierto más canales para que la ciudadanía cuando está en disconformidad con la calidad o la seguridad que le otorga a su empresa distribuidora pueda tener una oportunidad de presentar sus atenciones consultas y reclamos en la SEC adicionalmente incorporamos el foco de transformación digital incorporación de ciencia de datos en todo aquello que tiene que ver con la gestión de la SEC por ejemplo en el ámbito de contabilidad regulatoria y en el ámbito de facturación voy a poner un ejemplo la superintendencia recibe de las empresas distribuidoras alrededor de datos de facturación en torno a 8 millones de registros mensuales eso hace que el modelo de gestión institucional empiece ya con una fuerte integración de lo que significa la ciencia de datos la inteligencia artificial porque administra la data el modelo de gestión busca movilizar a los actores en cumplimiento normativo el cumplimiento normativo en simple el fiscalizador lo puede hacer cumplir a través de como decía Ignacio el garrote que en este caso es la sanción nosotros creemos que en la interacción con las empresas y además a cumplir los estándares normativos el movilizarla significa una mejora continua del proceso de fiscalización un desarrollo normativo robusto una gestión de conocimiento permanente y el desarrollo de las competencias de quienes van a llevar adelante esta gestión el foco está en el riesgo en la oportunidad y en la eficacia que es lo que le exigimos a las empresas en cuanto al cumplimiento del desarrollo normativo y de los desafíos regulatorios la fiscalización de la superintendencia se realiza bueno la primera es en terreno pero hemos orientado mucho el foco a la fiscalización indirecta por lo que les comentaba en torno a la administración de la data la superintendencia aparte del ejemplo que les daba tiene mucha data y referenciación en cuanto a la disminución de las horas de interrupciones que es hacia donde voy a ir encauzando mi presentación que es la temática que hoy día nos tiene acá la disminución de las horas de interrupciones significa tener conciencia y el conocimiento que si bien es cierto en Chile existen las interrupciones lo que hay que velar es porque si existe esta interrupción que puede ser por cualquier causa ahí lo vamos a ver más adelante su profundidad se reducía y la duración y la frecuencia igualmente en esta lámina les voy a exhibir sucintamente lo que ha sido el monitoreo y el desempeño de la industria en aquel indicador que es el SIDI el SIDI es el indicador que mide un promedio en que al usuario tienen interrupción y como la percibe Standard Average Interruption Distribution Index que es un índice que se ocupa en varios países y vemos que cuando analizamos en este gráfico vemos que lo que tenemos ahí señalado son en celeste las causas internas atribuibles a la empresa en cuanto a lo que ha sido la interrupción la externa que es la que vemos en color verde y la de fuerza mayor vemos que acá donde hay un puto rojo en el en el último año que es el 2022 que es el año recientemente medido vemos unas 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 14,54 horas de interrupción promedio de suministro lo que hace que sea el peor resultado de los últimos cinco años que también se evidencia ahí pero como hacemos que no solo el monitoreo sino que también la gestión temprana nos den los antecedentes para ir mejorando la gestión igualmente en este gráfico se ve por los colores que la incidencia en causa interna y en fuerza mayor han ido creciendo quiero señalarles acá un ejemplo muy muy sucinto en cómo la superintendencia a través de dashboard o el desarrollo del data mining tiene la posibilidad de ir monitoreando con un monitoreo exhaustivo clave es el monitoreo exhaustivo yo les estoy mostrando acá una plataforma en que tanto la industria como la propia superintendencia puede ir identificando y monitoreando el avance por ejemplo acá les estoy mostrando cómo va el avance por causa interna por año y puedo ir sumando diferentes elementos puedo ir consultando en Chile para los que no conocen hay distribuidoras perdón no se ve la no se ve la perfecto bueno voy a volver a Daniela no sé si se estaba viendo una la presentación completa al lado hay una está la otra presentación más pequeña yo consigo ver la presentación no sé si si creo que si aprietas abajo ya bueno voy a volver a hacerlo porque quisiera mostrarles no bueno voy a retomar donde estaba porque para no tomar todo el tiempo solamente acá yo estoy mostrando una plataforma en que el manejo de la información es disponibilizada a todos los actores con un detalle que nos permite ver por región por comuna por alimentador por información regional por empresa el desempeño mes a mes con esto yo quiero decir que no basta con fijar un índice no basta con fijar una meta no basta con ir con el garrote detrás del cumplimiento normativo sino que también en concurrencia de todos los actores involucrados ir viendo anticipadamente cómo ir mejorando los índices y para eso nosotros trabajamos en base a lo que es la gestión de interrupciones la gestión de interrupciones que en este gráfico lo muestro someramente para dar cuenta de un seguimiento del que hacía referencia anteriormente que tiene que ver con el monitoreo por región en Chile hay 15 regiones hay 28 distribuidoras eléctricas y cada una de ellas forman parte de un monitoreo permanente en que adicionalmente creemos que la forma de gestionar el desempeño tiene que ver con la gestión temprana con el control de la revisión de las inversiones y mantenimiento los mantenimientos proyectivos y aquí para ir finalizando mi intervención podemos darnos cuenta que el impacto principal en el desempeño del SAI y en la norma técnica de calidad de servicio tiene que ver con el defecto en los materiales o fatiga de materiales con un 22% y luego aquello que tiene que ver con el despeje de la vegetación dado que la normativa obliga a las empresas a mantener despejadas las franjas por donde pasan las líneas por lo tanto concurrente con este diagnóstico es que se hacen los planes de acción de las distribuidoras el año pasado la SEC recibió alrededor de 2.000 planes de acción de las empresas y son las que se monitorean entonces lo que estoy diciendo con esto es que entre la norma y la búsqueda del mejor estándar hay un intermedio que son el conocer las inversiones que hace la empresa y los planes de mantenimiento con un acompañamiento por parte de la superintendencia en cuanto a exigir los datos que van haciendo estas alertas para no tomarme más tiempo bueno lo que decía es que las actividades tienen que ver con aquel hallazgo que vemos a través de la interpretación de la data las principales entonces mantenimiento que indicaron las empresas del año 2022 y consecutivamente el 2023 tiene que ver justamente con mantención de equipo y poda es decir para avanzar en la temática de ir disminuyendo las horas independiente de las inversiones independiente del control de ellas independiente del cumplimiento de una norma que está actualmente en Chile la norma técnica de calidad de servicio en distribución tiene que ir aparejado el tema de una mejora continua por parte del servicio que otorgan las empresas a sus clientes y acá voy a ir a las conclusiones en que vemos que ha aumentado un signo indicativo vemos nosotros sabemos las causas de este empeoramiento creemos que tenemos buenas proyecciones se están cumpliendo los planes que deben cumplir las empresas hay un seguimiento pormenorizado por parte de la industria y de la del ente fiscalizador y es necesario y necesarísimo tener la gestión temprana tanto el cumplimiento de los planes de gestión como en los planes de inversión muchas gracias por la presentación Marta y en referencia al mismo tema de las interrupciones quería aprovechar que está Susana que es representante digamos de la empresa de distribución no sé si tú quieres Susana complementar el punto de vista de ustedes en referencia a este tema Buen día a todos y todas muchas gracias por primero por la invitación a participar de este panel y compartir con ustedes las perspectivas de Argentina de cara a la transición energética Muchas gracias también a las autoridades presentes Sí bueno complementando lo que lo explicaba por Marta en Argentina la calidad de servicio se mide básicamente por dos indicadores el SAIDI y el SAIFIN estos indicadores en los contratos de concesión tienen valores máximos establecidos y si los distribuidores excedemos ese valor máximo establecido somos pasibles de penalizaciones y estas penalizaciones deben ser acreditadas a los usuarios como bonificaciones en las facturas en una especie de compensación por la calidad del servicio que efectivamente recibieron la realidad es que los planes de infraestructura tendientes a mejorar la calidad del servicio en Argentina se han visto afectados en su ejecución debido a la al contexto macroeconómico al incumplimiento del marco regulatorio con congelamientos tarifarios recurrentes debido a las emergencias públicas sucesivas que sufrió el país y también a la falta de inversión o financiamiento a mediano y largo plazo la realidad es que los marcos regulatorios son del año 90 y esto lleva a que no tengan incluidos conceptos como la resiliencia o conceptos como la modernización de la red y no están previstos no establecen ni metas ni objetivos a corto mediano ni largo plazo y esto creo que es la necesidad más urgente de rever del marco regulatorio respecto a este aspecto que permitiría a los distribuidores tener adaptabilidad e incentivos para realizar las inversiones necesarias tanto para mejorar en calidad como en modernización en confiabilidad y en resiliencia realmente para para eso vamos a tener que establecer metas y objetivos claros y adicionalmente estos incentivos económicos que debe tener el marco regulatorio tendrían que estar contemplados en la remuneración del distribuidor de forma anticipada para poder facilitar el desarrollo de un plan de inversiones adaptable y que ese plan de inversiones sea auditado y controlado por el regulador Muchas gracias Susana y yendo también a lo que decía Marta y también lo que mencionó José que el foco debe estar puesto en el consumidor final y entendemos que existe una presión política para reducir los costos a los consumidores finales y también garantizar esa calidad de servicio que sea adecuada considerando también impactos que podrían haber de los subsidios implícitos en la tarifa ¿Cómo pueden las inversiones necesarias en el sector eléctrico conciliar con estas necesidades y si existen enfoques o estrategias que permitan equilibrar la reducción de costos con mejoras en la calidad de servicio? Bien me parece importante como punto de partida para analizar este tema tener en cuenta el concepto de acceso al servicio que dan los organismos internacionales que habla de un servicio accesible fiable sostenible y moderno para todos tenemos que lograr el equilibrio entre la disponibilidad a corto mediano y largo plazo la accedibilidad del suministro y la calidad de una energía limpia y segura pero analizarlo estrictamente desde el aspecto tarifario me parece incompleto más de cara a la transición energética que ha llevado a que la red esté en el estado de situación que está hoy y necesite un plan de inversiones sin precedentes para su modernización debe generarse un contexto regulatorio y económico que nos permita atraer inversiones en los tres segmentos tanto en generación distribución y transporte el contexto político debe estar asegurado y el estado debe establecer directivas claras respecto a las metas y objetivos a alcanzar por los reguladores y por las empresas brindando asimismo asistencia a aquellas personas o aquellos sectores más vulnerables en Argentina hace ya dos décadas el gobierno viene realizando una fuerte o fuertes aportes económicos en materia de subsidios estos subsidios en su manera inicial abarcaban la totalidad de las categorías tarifarias en el año 2022 se inicia una nueva reorganización o redeterminación o redeterminación de los subsidios de acuerdo a la capacidad de pago de los usuarios estos aportes podrían también redireccionarse inversiones que permitan darle sostenibilidad ambiental social y económica al sistema y una vez que podemos empezar a modernizar esta red sumada a la aprobación de los esquemas regulatorios que permitan avanzar rápidamente en enfoque en la estrategia para que los usuarios puedan reducir los costos ¿Cómo podríamos avanzar? ¿Con qué estrategia se podría avanzar? ¿Podríamos mejorar la educación para el uso racional? ¿Podríamos ampliar las aprobaciones para aplicar tarifas horarias y que los usuarios utilicen la energía conforme a su disponibilidad de costos según en cada momento extender la renovación de los medidores AMI esto va a permitir una clara señal de precios al consumidor y también va a abrir nuevos modelos de negocios esta reducción también de costos va a implicar menores costos de operación y mantenimiento de las instalaciones que también van a redundar en beneficios del consumidor en cuanto a lo que paga de su tarifa asimismo debe haber una política incentivo para facilitar el acceso de los usuarios como usuarios generadores esto va a permitir a los usuarios no solo autoabastecerse sino inyectar su excedente a la red y con ello ganar o percibir una remuneración me parece que necesitamos que los marcos regulatorios cambien el enfoque también este enfoque de minimización de costos o reducción de costos por uno de maximización de beneficios y la transición energética va a traer beneficios y no solo beneficios en materia energética sino beneficios ambientales con la incorporación de las energías limpias en beneficios económicos ante los ahorros de los costos frente al consumo más eficiente y más inteligente de la energía y también va a traer nuevos negocios y también beneficios sociales desde la generación de empleo y nuevas industrias tu respuesta y súper alineada con el paper que acabamos de lanzar aprovechando que está Tiago quien nos puede dar también una perspectiva desde el caso brasileño y además complementar estas estrategias que mencionó Susana que permiten equilibrar la reducción de costos con la mejora en la calidad de servicio me gustaría pedirle a Tiago si quieres complementar esta respuesta además me gustaría preguntarte Tiago además de complementar esta respuesta y también en relación con la modernización de las redes de distribución ¿qué cambios y tú como ex director digamos de la agencia reguladora de energía en Brasil ¿qué cambios consideras necesarios en los modelos regulatorios actuales para impulsar este proceso de transición energética en América Latina? Sí Buenas tardes a todos desde Brasil muchas gracias por la invitación para estar acá hoy en primer lugar permítame decir que yo entiendo muy bien español consigo escribir pero habrá por algún defecto no hablo perfectamente entonces que voy a hablar en portuñol despacito y creo que sea suficiente para que todos puedan acompañar un poco de mi intervención creo creo que tal vez lo principal problema que se puede atribuir al proceso de la transformación de los servicios de distribución en ámbito del proceso de transición energética sea lo que Ignacio ha mencionado que es un cambio de paradigma acerca de cómo se hace la reglamentación la normativa en todos los países son distintas tiene pequeñas diferencias hay modelos basados en empresa modelo empresa real en revenue cap price cap pero en el final del día todos todos tienen como la dirección la minimización del costo sujeto a una calidad de servicio y lo que queremos es que haga un cambio para que maximice los valores que sean generados para la sociedad ¿y dónde viene ese valor? ¿de dónde va a sacar algo adicional que se pueda atribuir en la actividad de distribución propiamente dita? Yo creo que está mucho más relacionado con la infraestructura de AME la infraestructura avanzada de medición con la digitalización de los equipos y de la red y por tras de eso todo con la información que va a estar disponible entonces un primero componente de este proceso es una reducción de costo como se ha mencionado costos de la operación mantenimiento de monitoreo de la red incluso para el incremento también de la calidad esto es posible porque con más información y con información de mejor calidad se puede tener acciones más eficaces para combatir perdas para hacer investimientos para hacer la manutención los cortes la vegetación todo esto se torna más eficiente también es posible con base en esta información se cambia un poco el comportamiento de los consumidores y esto producir un efecto positivo en la operación de la generación estamos hablando de la respuesta a la demanda y de tarifas horarias entonces se puede con una información más perfecta y transmitida de manera más clara al consumidor cambiar la demanda y así tener una operación de la generación más eficiente esto es muy importante en países que tienen una complementación termoeléctrica para la generación otro punto también de la reducción de costos es los costos de inversiones también se puede hacer eso de manera más optimizada considerando la información que va a estar disponible por el uso de el pero no es solo la reducción de costos la parte mala es que el costo que va a reducir no es suficiente la inversión es muy más grande es fenomenal lo que tenemos que investir entonces no va a ser la reducción de costos que va a permitir que eso sea hecho a tiempo entonces tenemos que también tener en cuenta los valores que van a ser adicionados en otros aspectos desde el sector electro en brasil la actividad de distribución es la prestación de servicio la conexión y la comercialización regulada las distribuidoras tienen que comprar energía a través de subastas reguladas y suministrar a los usuarios finales también hay otros servicios como los pagos los pagos de otras contas se pueden hacer a través de las facturas de electricidad se puede tener publicidad de comercio en las facturas se puede tener aprobación de proyectos y servicios de consultoría prestados por las distribuidoras pero la normativa no incentiva este tipo de actividad entonces todos los ingresos que vienen son trasladados a la publicidad tarifaria a punto que las distribuidoras no tienen incentivo para hacerlo pero con el cambio de la información disponible y con la introducción de recursos energéticos distribuidos que no es solo generadores pero otros agregadores prestadores de servicios de eficiencia energética puntos de almacenamiento y de carga de vehículos todo todo eso también se puede hacer a través de la infraestructura de plataformas de distribuidores inclusive para la medición de los pagos y eso puede generar valor que va a ayudar a pagar por todas las inversiones entonces tenemos que tener en cuenta que hay valor a ser adicionado dentro del sector electro pero también fuera hay una cosa importante que con esa información de la medición claro que pertenencia al arquitectura la preocupación acerca de la confidencialidad los tratamientos de las datas pero es una información de valor que las plataformas sociales como facebook instagram linkedin todas la usan entonces tiene valor el comportamiento y este valor se puede trasladar a terceros de otros sectores de comercio de bancos de servicios y eso también se puede ayudar a pagar por las inversiones entonces claro tiene que haber una equidad entre los costos y los ingresos pero hasta hoy todo el ingreso la distribución es a través de tarifas y no hay necesidad de ser se puede ser a través de otros modelos de negocio que hemos comentado es una mudanza de paradigma muy grande muy distinta que va a tener que cambiar todo el modelo de la regulación de la fiscalización porque algunos de esos servicios son monopolios naturales y tienen que ser fuertemente regulados como son la distribución otros son servicios de mercado que se hace bajo competencia entonces no hay necesidad de regulación tan cerca tan presente entonces Daniela y colegas no sé si me he hecho comprender pero a mí me parece que tenemos que cambiar el paradigma es una mudanza profunda pero mucho más de idea de conceptos sobre lo que es los servicios que de regulación y de parte técnica claro tenemos que cambiar también pero no es tan complicado si tenemos en mente lo que queremos entonces o que es la distribución de futuro que servicios se presta cuáles son los valores que van agregar adicional a la sociedad esto es algo que tenemos que discutir una vez decidido cuáles son los límites hasta dónde la distribuidora puede prestar servicio hasta donde no es interesante por cuanto de monopolio entonces tenemos que cambiar la normativa pero será más fácil si sabemos si tenemos una idea para dónde queremos ir creo que eso efectivamente o sea hemos vivido muchos años con el paradigma digamos generación redes unidireccionales transmisión redes unidireccionales distribución y al cliente final como un cliente pasivo que paga la cuenta de la luz y consume energía eléctrica estamos pasando un paradigma también donde este consumidor final ya es partícipe puede generar y podemos cambiar modelos de negocio como mencionaba Tiago y en ese sentido para complementar la respuesta de Tiago aprovechando que está José Prada también presente me gustaría saber José que en relación a esta modernización de la redistribución este cambio de paradigma que cambios tú consideras necesarios en estos modelos regulatorios actuales para impulsar el proceso de transición energética en América Latina si Daniela no sin duda como lo menciona Tiago debemos cambiar un poco los paradigmas y en eso los modelos en que basamos la regulación no solo la regulación la operación de los sistemas de distribución yo lo resumiría en tres aspectos digamos tenemos que trabajar en nuevos modelos tarifarios modelos tarifarios que no dependan tanto de tarifas volumétricas o por lo menos que los ingresos no estén tan ligados a la venta de energía de manera que podamos integrar nuevos actores a la red distribución sin que de alguna manera se perciban como competencia para las entradas de distribución también dentro de esos modelos tarifarios tenemos que integrar más metodologías que permitan exponer a los consumidores a los cambios de precio en el mercado de energía ya sea a través de tarifas por tiempos de uso tarifas en digamos en tiempo real o lo más cercano posible al momento del consumo de manera que podamos usar su flexibilidad y podamos usar programas de respuesta a demanda que nos den beneficios en ese sentido el segundo aspecto en que necesitamos desarrollar los modelos son los operativos y ya se ha configurado o se ha empezado a entender que es necesario que empecemos a concebir de manera separada lo que es la propiedad de la red de distribución y la operación de la red de distribución que tengamos de alguna manera un operador de redes de distribución independiente o que tenga dentro de sus objetivos y como han dicho la maximización del beneficio de uso de esa infraestructura independiente de cuáles son los elementos que use de manera entonces que si tenemos recursos distribuidos si tenemos autogenagación si tenemos baterías si tenemos respuesta a la demanda todo se usa de manera integrada en beneficio de la calidad y el costo y la oportunidad del servicio que le damos a los usuarios y no se perciba entonces que uno le está quitando espacio a otro y esa separación entre operación y propiedad es algo que tenemos que desarrollar no es el futuro ya los deseos se están configurando como uno de los modelos en que esto es posible probablemente no el único y finalmente en el desarrollo de nuevos modelos comerciales indudablemente tenemos que ir a una mayor descentralización respecto a lo que es la oferta de energía o las posibilidades que hay de acceso a la energía de los usuarios que no dependan digamos de un distribuidor incumbente que sea su única alternativa para la prestación del servicio que podamos apalancarnos en todas estas nuevas tecnologías de blockchain y que tengamos transacciones peer-to-peer y en general una mayor descentralización y un mercado de comercialización mucho más dinámico de lo que tenemos ahora entonces fundamentalmente nuevos modelos tarifarios operacionales y comerciales y mucho trabajo para hacer entonces frente a nosotros muy claro y muchas gracias José por darnos tu visión yo tengo preparadas otras preguntas pero ya por la hora creo que es súper importante hacer participar a la audiencia que ha estado súper dinámica la verdad es que he estado leyendo el chat todo el tiempo y ha estado súper buena la interacción y eso se agradece muchísimo tenemos una con más de 300 conectados y la verdad es que es un tema muy importante debemos hablar de distribución y la participación de cada uno de ustedes ha sido muy importante hay un par de preguntas del público que no quiero dejar fuera hay una que le voy a pedir a Tiago que responda y hay otra pregunta específica para Marta que si bien está más enfocada en transmisión creo que la podemos adaptar un poco a distribución voy a partir por Tiago hay una pregunta de Luis García Santander que dice ¿cómo se puede valorizar la propiedad de los datos perfiles para una toma optimizada de las decisiones por parte de las empresas comercializadoras y distribuidoras? ¿Puede un cliente poner precios a sus comportamientos dada la influencia que pueda tener en la operación de la red? Yo creo que esto es algo que está muy relacionado con lo que he comentado más cedo acerca de los valores que se pueden adicionar en la sociedad entonces el comportamiento del consumidor un comportamiento consciente intencionado es algo que tiene valor no sé si es posible poner precio es algo que tenemos que pensar ese poner precio a qué pero creo que tiene valor y que eso tiene que ser representado a partir de una normativa que capture eso y refleta en las tarifas entonces si estoy generando valor esto tiene que reducir una tarifa en otra punta como José Prada ha mencionado podemos tener varias tarifas una de ellas será una tarifa para no usuarios de los sistemas de distribución pero para usuarios de la información disponible entonces esa información disponible puede estar accesada una base de datos que no sea algo que coloque en perigo coloque en riesgo la información personal de los consumidores pero bases agregadas por alimentadores eléctricos por regiones eléctricas que permitan que tenga algún 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 avantage en acceder a esta información a este dato para las distribuidoras esto ya es necesario porque es posible como María Susana ha explicado reducir bastante los costos de operación de mantenimiento de inversiones considerando de manera apropiada la información desde el perfil de consumo de los consumidores porque una parte de los problemas están relacionados con sobrecargas ese conecismo exactamente el comportamiento puede ser mucho más barato que haga un cambio en el comportamiento del consumidor y se postergue la inversión se coloca la inversión más adelante entonces creo que es posible sí tener un valor para eso principalmente cuando este valor es para acceso de terceros poner un precio para que la distribuidora tenga acceso a esto es un poco más complicado pero creo que es algo que se puede discutir con la sociedad excelente excelente Tiago hay una pregunta para Marta que se sale un poco de lo que es distribución pero sí transmisión ya llegó en un segundo tiempo y distribución viene después entonces vamos a hacer esa pregunta me gustaría hacer una pregunta a la dama a la superintendenta de la SEC ¿cómo Estado cómo se apoyará para impactar en la inversión de privados y públicos en las carreteras de transmisión y redes de distribución para apoyar la generación de energía renovable en Chile específicamente en el norte de Chile para la generación solar y la región de Magallanes para la generación eólica lo anterior porque existe la intención de instalarse varias industrias pero como no están estas carreteras o estas redes se están cayendo algunos proyectos bueno como como decía Aniela se escapa un poco pero tengo tengo la respuesta que justamente viene dada por el impulso que está dando el Estado a través del Ministerio de Energía en lo que se ha denominado el segundo tiempo de la transición energética y en el caso de nuestro país el desafío está justamente en un punto de inflexión desde el primer tiempo de la transición energética que está basada en la colocación de fuentes renovables principalmente solar y fotovoltaica como salía la pregunta y eólica y en el sistema eléctrico las que pasaron de ser tecnologías complementarias de las centrales convencionales esencialmente térmicas e hidráulicas a las principales tecnologías en cuanto a generación ¿cierto? Es más durante el año 2022 se vivió un importante hito en Chile en que la generación proveniente de las tecnologías solar y eólica superaron por primera vez en la historia la generación que proviene del carbón así de la misma manera en que la generación proveniente de fuentes renovables superó aquella que provenía de fuentes térmicas situación que no ocurría hacía 15 años cuando la principal gente de generación de generación del país provenía de centrales hidroeléctricas y en ese sentido este empuje del segundo tiempo de la transición energética primero pone una acción clara que es un diagnóstico común en cuáles son los habilitantes de la descarbonización fija una hoja de ruta y pone una meta recientemente en este tránsito en que se identifica un diagnóstico común con los habilitantes para el fortalecimiento de la descarbonización en Chile hablamos de una ley de almacenamiento y electromovilidad recientemente lanzada un proyecto de ley de impulso de energías renovables de la matriz energética un proyecto de ley de transición energética y reforma al sector eléctrico con acciones estratégicas justamente apuntando a lo que nos preguntaba el auditor perfecto antes de pasar la palabra al cierre a mi colega Merardo Cadena yo sé que me he pasado bastante en el tiempo pero creo que es importante hay una reflexión importante de Carlos Finac que fue digamos secretario ejecutivo de la de acera en Chile en Chile y es un poco larga la reflexión pero voy a tratar de acortarlo un poco dice la cuantificación de aquellas medidas de menor costo que permiten maximizar el uso de la red de distribución con el fin de suministrar la energía eléctrica necesaria una de esas medidas pareciera ser la transformación a la medición inteligente o a mí que permitiría el uso más completo de la red habilitaría la oferta de tarifas diferentes y beneficiaría a toda la observabilidad de la red sería interesante conocer la opinión de ustedes sobre José sí sin duda y aquí un poco ya lo comparto desde la perspectiva de Colombia el AMI y la medición inteligente es un habilitador fundamental para todos los nuevos modelos de negocio y todos los nuevos actores y posibilidades de digitalización que tenemos para la red de distribución en 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 Colombia hemos desarrollado entonces una regulación para el despliegue de los planes de inversión en AMI con metas muy precisas definidas también en conjunto con el gobierno nacional hemos aprendido mucho de la experiencia de otros países sobre todo de de la necesidad de tener un programa de difusión importante el problema de informar a los usuarios también de que los costos así como los riesgos y beneficios sean compartidos entre las empresas y los usuarios de manera que no no se perciba como que sea una tecnología donde los usuarios asumen los costos y los riesgos y los beneficios van al lado de las empresas entonces no es fácil digamos en algunos sectores causa reacción pero estamos empezando tenemos ya la regulación que vamos a poner en práctica sin duda un habilitador fundamental pero es importantísimo llevar a los usuarios en el proceso y darles la mayor información posible para que sean conscientes de los beneficios y también que los costos sean compartidos de manera equitativa y no sean asumidos todos o no pasen todos simplemente a un aumento tarifario perfecto antes lo que pasa es que tenemos dos preguntas súper interesantes y no sé si hay más tiempo y la audiencia ha estado bastante estable pero no sé quería preguntar a Amerardo si es que puedo tomarme cinco minutos más podemos perfecto bueno la primera pregunta es espera que es de Alessandra creo que se llama porque me sale Alessa en el chat se dice para Tiago ¿Cómo Brasil está manejando la expiración de sus concesiones de distribución y riesgo relacionado, tomando en cuenta que muchas de ellas van a expirar en los próximos cinco años? Acabo de responder en el chat, pero la realidad es que el tema está siendo ampliamente negligenciado tanto por el gobierno como por las empresas. Sería una oportunidad para discutir una modificación, un cambio en el modelo de negocio, pero no. Las empresas quieren solamente que haga una prorrogación con las mismas reglas y con contrapartidas de índices de calidad. El gobierno quiere además de la prorrogación un pago que sería una bonificación por la otorga, pero los plazos están totalmente descumplidos. Esto tenía que ser discutido con la sociedad dos años atrás, entonces ahora está muy, muy complicado. Entonces, vamos a darme cuenta que ella respondió por el chat. Y ahora sí, juro que es la última pregunta. No voy a seguir leyendo el chat. Momento, es que no sé dónde tengo la pregunta. Acá la tengo en el celular. Y abrocha, te voy a preguntar a ti y después si José o Susana quieren complementar, o Marta. Contro multimillonaria, qué buena palabra, inversión en el precio por kilowatt al consumidor final será más alto. ¿Cuánto más alto? Esos montos se trasladarán al usuario final. Alguien tiene que pagarlo. La inversión espera el retorno. No, el número no está, pero ¿quién va a pagar todo esto? Queda para otro seminario. ¿Alguien quiere, no sé, Tiago? Vamos. Hicimos año pasado tres estudios en Brasil de costo-beneficio. Considerando solamente los impactos en los costos de operación, mantenimiento e inversiones, habría un incremento en las tarifas en Brasil de algo como 5 a 6% para la implantación de toda la infraestructura. Pero esto en una velocidad muy despacita, en 10 años. Si queremos hacer el proceso en 3 años, el impacto sería de algo como 12 a 15%. Entonces, una primera lección es que tenemos que hacer, claro, pero con un ritmo más despacio. Y otro punto es que, sí, la cuenta no tiene impacto tarifario. Una cosa que queríamos probar era que no, que el impacto es positivo, que va a haber una reducción de la tarifa, pero no es lo que pasa, porque la reducción de costo no es suficiente para cubrir todos los costos de inversión. ¿Y por qué eso? Porque tenemos... Substituimos equipos con vida útil, con valor a ser recuperado, por otros que también son nuevos y son más caros. Entonces, hay una pérdida económica que es relevante. Pero cuando consideramos los beneficios extra de distribución, las cuentas sí se igualan. Entonces, es importante que haga el cambio de negocio, porque al final del día, si consideramos todos los beneficios posibles, las tarifas pueden permanecer constantes. No reducción, pero pelo menos obtenemos un incremento de 5%. Claro, son estudios muy específicos que son para distribuidores de Brasil. No se puede trasladar a una conclusión de un local para otro. Y el principal impacto que ayuda en Brasil son las pérdidas técnicas y no técnicas. Estos son los que tienen más impacto, mucho más que los costos de operación y mantenimiento. Excelente respuesta, Thiago. Y José está con el micrófono abierto. Sí, no, Anila, sin duda de la reacción que recibiste la audiencia. Es claro que quién paga los costos y si esto se traduce en impactos tarifarios es un tema extremadamente sensible. Y de acuerdo con lo que dice Thiago, no necesariamente los beneficios se van a ver en reducciones tarifarias. Hay que hacer inversiones, hay que pagar por ellas. Lo más importante, y como lo he comentado antes, es que tanto costos, riesgos y beneficios se compartan equitativamente entre todos los actores del sector. Y que si hay aumentos tarifarios, si debe haberlos, pues tampoco es algo que haya que descartar. Que estén acompañados de beneficios tangentes y palpables para los usuarios. Cuando los usuarios ven los beneficios, entienden por qué se ven las tarifas y entienden que están pagando. El problema es cuando ven aumentos tarifarios y no perciben beneficios o les dicen que vendrán en el futuro. Ahí es donde empieza a ser menos aceptable esta situación. Entonces, sin duda, un desafío grandísimo, pero que en la medida en que los usuarios tengan información y perciban los beneficios, probablemente es algo que va a ser aceptado. Excelente, muchas gracias por complementar esta difícil pregunta que llegó al público. Y hablando de colaboración, de compartir experiencias de manera internacional, tenemos una representante de Argentina, otra de Chile, José Prada de Colombia, que está todo el mundo conectado y eso que es feriado en Colombia. Teado de Brasil, por ahí en la sala de Holanda, estaban mostrando a la audiencia y reconocí a un compañero de universidad y le mando un especial saludo a Diego Arias, que desde la universidad ya estábamos compartiendo conocimiento en la región. Creo que ya nos hemos super pasado en el tiempo, así que al fin le voy a dar las palabras finales y conclusión a mi colega de OLADE, Merardo Cadena, que es el director de estudios, proyecto de información de OLADE. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Creo que hemos tenido un muy buen cierre de evento y queda planteado un tema para una próxima jornada, como lo decía nuestro secretario ejecutivo, Andrés Rebolledo. Sirvan estas palabras finales simplemente para agradecer la presencia del viceministro de Electricidad y Energías Renovables, de las autoridades representantes del sector eléctrico del Ecuador, representantes de la academia que nos han acompañado acá en nuestra sede, en la Casa de la Energía de América Latina y el Caribe. Un agradecimiento especial a quienes nos han acompañado a través de la plataforma Zoom, a través del streaming en YouTube. Un agradecimiento también para los brillantes panelistas, para Adela, por supuesto, para Felipe, para Ignacio, por la confianza que han depositado en OLADE. Ratificar nuestro compromiso como organismo internacional, representante de 27 países de América Latina y el Caribe, de seguir trabajando entre otras áreas en la discusión de estos temas que realmente representan un gran desafío y son los grandes intereses que encierra estos procesos de transición energética en la que nos hallamos seriamente involucrados. Aprovecho la oportunidad para hacerles una cordial invitación, acompañarnos en la Semana de la Energía que Ignacio la mencionó en sus palabras. La Semana de la Energía en su octava edición va a tener lugar este año en Montevideo, Uruguay, del 6 al 10 de noviembre. Así que esperamos que nos acompañen si sería físicamente mucho mejor y si no a través igual de las plataformas que van a estar abiertas para que puedan compartir toda la discusión que se va a generar en ese ámbito. Simplemente con esto cerramos este primer evento, darles como siempre la cordial bienvenida a esta su casa y que este no sea el último, no sea el último, sino el primero de una serie de eventos que organizemos conjuntamente con ADELAD y que esperamos seguir contando con la presencia, la concurrencia de ustedes para esta discusión. Muchas gracias a todos. Buenos días desde Quito, Ecuador. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Gracias. Un feliz día. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Daniela, gracias también por todo el apoyo y queremos invitarles, por favor, a todo el público presente, un pequeño coffee break que vamos a tener en la planta baja para que nos acompañen. Muchas gracias por su presencia. Un excelente día con todos. Feliz día. Feliz día. Gracias, Aniela. Gracias, Aniela. Excelente coordinación. Muy bueno. Muchas gracias. Muy bien. Feliz día. Chao, Paula. Chao, Susana. Bye, que te envíen. Chao, mucho. Chao, chao. 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 Gracias.